Y LOS HOMBRA AZUL DE AYER DE LOS UPFRONTS. TÚ HABLASTE, LLEGASTE A HABLAR CON MARIA CAREY QUE FUE SÚPER AMABLE CONTIGO. BUENO TUVE LA OPORTUNIDAD, MIRA QUE MUY POCAS VECES SON LAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS DE VER ARTISTAS DE ESE CALIBRE, PERO TUVIMO LA OPORTUNIDAD DE VER A MARIA CAREY Y MIRE LO QUE DIJO. PORQUE LA TOUR AMERICAN TOUR POSSIBLY COMING UP. SO, YEAH, THAT COULD BE A LOT OF FUN. IT'S HARD TO RELIEVE THAT ALSO YOU HAVE A SPANISH VERITAD, RIGHT? WELL, PARTIALLY. MY GREAT GRANDMOTHER ON MY FATHER'S SIDE. FROM WHERE? VENEZUELA. YEAH. THANK YOU SO MUCH. YEAH. TENÍA QUE SER VENEZOLANA, TAMBIÉN UN CHINCITO DE VENEZUELA POR AHÍ. ESTAMOS AQUÍ EN YOUTUBE Y PODRÁS SEGUIRNOS DE CERCA SI HACES CLICK EN ESTE BOTÓN DE SUSCRIBIR, ASÍ QUE SUSCRIBETE Y NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS CAPÍTULOS O ENTRA A TELEMUNDO.COM EN DONDE ENCONTRARÁS NUESTROS CAPÍTULOS COMPLETOS.